¿Qué ha hecho en el municipio de Yecla? Hay una serie de recursos, de talleres, de recursos sociales para atender a personas que vengan derivadas del municipio social con los talleres de formación socio-ocupacional. Hay una serie de talleres, está el de costura, el de zapatero-romendón, audiovisual, informática. Pues esa oferta de talleres se le pasará al ayuntamiento y ellos decidirán qué personas son las que van a recibir esa formación y qué taller es más adecuado para ello. Hay perspectivas también de otros programas sociales. Se trabajará seguramente una tienda rastro con la que se creará un puesto de trabajo de una persona que se encuentre en situación de exclusión. Ese programa social va a servir para darle una oportunidad a una persona, en concreto, en principio, a una persona que por la situación en la que se encuentra, a lo mejor nadie querría contratarla, pero que con este proyecto social se le va a dar la oportunidad. Yo ya te digo que ya estamos trabajando con tal ilusión del mundo en el que ese rastrillo, ese tienda rastrillo sea un objetivo que este ayuntamiento sea marcado dentro de la Concejalía Política Social con esta asociación que nos presta esa posibilidad de hacer y crear una tienda solitaria, un rastrillo que efectivamente genere puestos de trabajo. Hablamos inicialmente de uno, pero ojalá el futuro no depare o nos demande tener más de una persona y son personas que efectivamente vienen de una situación de exclusión social, son personas que se están atendiendo desde el organismo de política social, que por lo tanto para nosotros es cumplir un objetivo poder dar un puesto de trabajo a una persona que lo está pasando mal de alguna manera y que está en una situación de exclusión social.